Esa hija está triste por meterme con él Bueno, han elegido ir a Kalos Elección que no sé de dónde se han sacado Del culo, supongo Ala, 35 Que tiene una rima muy guay Eh, 47 Bueno, Saijara que ya tiene 67 a Shampi Eh, porcentaje de decir Downthrow Thrapper Se ha olvidado de que tenía la patada pene o la patada de fuego Y ha tirado el suplex y ha muerto Porque a veces le pasa a Saijara Se confunde Eh, no sabe diferenciar entre el 2 y el 1 Discúlpenle Eh, nera, ya ¿Eh? Pobre tío Eres un guay Yo soy muy guay Aprovecho que estoy en el micro para decir Que el rol de Celeste de Pitch Es un genio de guerra En plan, porque está al lado Por favor Alguien ayuda Eso dijo ella Eh, no voy a volver a hacer un comentario hetero En todo lo que queda de Torno Por favor De nada, chicos Bravo, honor Ya, me cuesta ponerme al día Deberían pasarme un formulario De cuál es la palabra de Brinrotin de la semana Porque yo a veces no puedo Ahora no sé si es salchichada Ahora Ahora es Ahora es simplemente añadirle Y-chan a A cualquier cosa En plan Alfa Y-chan Claro Claro, claro Eso es lo que yo veo Pero bueno, no sé La hora que viene que vaya vivo Ya tengo Vale, perfecto La verdad que es el de R La semana que viene ¿Ya? ¿Qué es el de R La semana que viene? No ¿En el 28? ¿Poco? No Pues ni idea tenía Que no sé en qué día vivo Ya Trapper Out of shield Opción muy rota Está guay Y bueno Vemos que ahora Sejala se tiene que enfrentar A Un culo Un culo Un culo Y una princesa giratoria Porque los dos ataques matan Por alguna razón Vale Esto Porque lo he ejecutado mal Pero con raids Creo que si pillaba el regrab Igual mataba Sí Estando en hollow Ya Vemos que Sejala Tía, lo tonto Tiene timing Esos Tiene un timing jodidillo Lo de la acti Y la nerf No es tan fácil No, eso no Y bueno Vemos que Leito anima a Saihara Porque odia a Shampi Hola Leito Yo también odio a Shampi Homofobia en el chat Sí Y como dice Un player Top 5 6 o 7 De De espera actualmente Bola Bola Tiene potenciales Echaba a Dios Ambos Eh Yo que tenía Buen vuelve ¿De quién coña habla? Luego he caído En que si es que he echado Sí Y bueno Está Picha Un porcentaje gracioso Sejala decide Que no tengamos Diversión Sampi Por ello Le punicia Con el Fed El caer Con Aper De Brawler Es una risa Es como jugar a la costa O sea Yo también Buen viaje chicos Y yo también quiero que mi nerf mate así Yo también Ya que estamos por pedir Yo también Eh Dice Shampi Que en Josis No está Y yo lo he cogido Durante todo el torneo ¿En serio? Sí Así que Creo que tenemos aquí Un poco Un caso clave De hipocresía Dentro de los top players Un día más Claramente ¿Era el primer game O el segundo? El primer game Creo ¿Cómo vais? Genial Aprovecho para decir Por favor No soporto Que haya cuatro escenarios En las dos escenarios Grandes Y tres vans Mientras que hay Dos escenarios pequeños Por favor Cambia del reset Y que haya tres planos Tengo que gastar Tengo que gastar Todos mis Pues se lo saco el 6 Grande ¿Qué? Lo saco el 6 Grande O sea Porque no tengo de otra Le tengo que sacar el 6 Grande Si o no Nos quejamos por vicio Porque ha ganado el set Ya, la verdad Le he hecho de menos Le he hecho de menos Bueno, chat Chat Andáis bien esquividos No puedo más Me rehúso a dar Esa información ¿Tienes más años que Shampi? Shampi tiene 24, ¿no? Para 25 Tengo más años que Shampi Podría ser peor ¿Qué malo es mi brawler? El App El App El App No mata No estamos hablando de ti Si tú No, pero Lo has traído Hacia tu terreno Me odio Bueno, comienza la tuna De Smash Asturias Para Mi padre Fue Contrabajo De la tuna De Katargena Durante Desculpe Bravo Alfa Jitsan Bueno, Saijara Que Tiene dificultades Para entrar Contra Pitch Y termina matándole Bueno, tenemos aquí En el chat A Tormen Promesa Cántabra Para Falco Falco es un personaje Que yo cada vez Le tengo menos respeto ¿Alguna vez le has tenido respeto? O sea, sí La verdad es que sí Vamos a gente ahora mismo Abacenando la venue Porque se van a ir a ver a José Ju José Ju Que por cierto Le gusta el Mele Sí Es que estaba en la Comu Lo siento Sí Cuidado no tiren mucho No se escucha Lo que me dijo Ramón Chat, comenzamos con el ASMR Chac, comenzamos con el ASMR Chac, comenzamos con el ASMR Chac, comenzamos con el ASMR Si no sabes el anime Es Fsmash Que no jitea Missing No Seijar está un poco Como yo tirando fichas Fallándolas Joder, ¿qué? Vas para el comentador cuñado Sí, ¿sabes qué es lo peor? Que a usted dice una tierniz de cuñados en Castileo Y me pusieron Como que no se tolera el cuñadismo Y que no soy nada cuñado Maestro Quítame el aire de la copa Por favor, no me lo dais con etiqueta Que es para llevar Que es para regalar Mario, tú puedes Vemos que aparece por fin el esposo de Mario Saihara Don Ángel Prieto El segundo de la noche Burgos y Piesoldier Porque ahora mismo Saihara no está ahí Y nada, la verdad es que en este tercer game Shampi está un poco Locked in Está diciendo NER, NER, NER NER, NER, BAKER, BAKER P.K. No todo es sobre ti P.K. no todo es sobre ti Eh, sí Como le dice Marina En su En su canción Eh I feel like I'm the worst So I always act like I'm the best Resueno mucho con Marina En esa canción Gracias Marina Barras, barras, pensadlas Es curioso porque yo te puedo hacer la referencia de cuñado Más potente del mundo y luego estoy muy versado en memes De hecho Si quieres ahora me pongo Muy demurre You know The way Shampi is Punishing and pressing on Seihara's shield Very mindful, very thoughtful, very demurre You see how he Pulls up the turnip Without punishing Seihara's approach Very thoughtful, very mindful, very demurre And another one And another one ¿Qué más memes razzios puedo tirar? Podría empezar a poner clips de Arcángel Que es un cantante de reggaeton Eh, de hecho Como ahora vas a jugar al angelito Lo voy a responder ¿Vas a poner? Pues ahí tiene uno que es muy gracioso Que es como se está metiendo ahí contigo Decía La última vez deseamos que fueran cuatro ¿Ves sabéis? Vamos a desear que te coma Diez bicho Bien parados No, no, no Si antes estaba hablando de la alineación de fútbol Falta así como está el mercado de traspasos ¿Ves, chavales? El puto primo de la vega Es un rata asqueroso, tío Pero creo que tenga catorce años, tío Pedro Sánchez, ¿vas a permitir esto? Pedro Sánchez está de acuerdo con esto ¡Bravo! ¡Honor! Yo, Saihar espero que cuando estés guacheando estos bots Tengo que disfrutes de mi castión El cual no te he dicho nada malo Porque literalmente no he dicho nada de eso ¡Claro! ¡Bravo! Estoy abierto a coaching, chavales Tengo como results para acreditar mi nivel Y también Sin olvidarnos de Y recordemos que Oye, ahora que lo pienso ¿Te has dejado tu mochila por ahí? Sí En el coche de Ansaro ¿Y la mía? Bueno, te he dado contra Saihara, Situro Vale, Sampi Venga, Situro, levanta, afuera No, así, duro ¡Ah! ¡Ah!